Ustedes estaban presentes hace una semana cuando hacíamos balance de lo que había supuesto para la provincia de Granada la intervención de la Diputación en el circuito permanente de teatro, en cuyo circuito también está el Ayuntamiento de Allendín. Estamos hablando de un resumen de lo que había supuesto una intervención en el mundo del teatro desde un punto de vista profesional, con espacios escénicos profesionalizados y con la máxima garantía. Hoy vamos a dar el ejemplo también sobre la aplicación al teatro, pero con el teatro no profesional, el teatro amateur. También aquí tenemos que decir el ejemplar comportamiento que para ello el Ayuntamiento de Allendín tiene, porque donde interviene el espacio escénico con los profesionales, pues tampoco olvida al teatro no profesional, a los amateurs, a aquellas personas con las que también hay que seguir trabajando para llegar a enraizar de una manera clara y precisa la afición al teatro, la afición a la crítica teatral, en definitiva al mundo del teatro. Y es ejemplar porque si de algo se distingue el Ayuntamiento de Allendín es por tener un espacio escénico para que sea utilizado durante todo el año, algo que los ayuntamientos, no todos, están garantizando y que yo creo que en este aspecto hay que agradecer profundamente. Los espacios públicos son espacios para usarlos y usarlos con una programación como se hace desde el Ayuntamiento de Allendín y en este caso también con la colaboración de la Delegación de Cultura de la Diputación de Granada, pues nos parece una buena forma de optimizar los recursos públicos. Once años después de este certamen, once años que coinciden prácticamente con la inauguración del teatro. De ahí viene lo de ejemplarizar el uso de un espacio escénico como este. En este aspecto estamos trabajando con ello porque nos gusta este proyecto en el que se da cobertura a compañías o talleres de teatro no profesionales, pero no solo de aquí, de Granada, de la zona, de los pueblos cercanos a Allendín, sino que también en este aspecto recibimos la convivencia, el aprendizaje, el intercambio con compañías de teatro, con talleres de teatro de fuera de la provincia de Granada. También es un ejemplo para que también podamos aprender de quienes tienen el teatro como forma también de salir fuera de tomar cultura. Creo que desde el día 23 de enero y hasta el día 21 de febrero, esas siete compañías que van a intervenir en este certamen de teatro con un goloso primer premio, que ahora ya el señor alcalde les explicará, pues yo creo que es una forma también de estimular e incentivar la asistencia y la participación teatral. Este programa, este certamen, cuenta con la participación al 50% de la Delegación de Cultura y el Ayuntamiento de Allendín, y estamos con ello, ya digo, garantizando la participación de quienes no tienen el teatro como elemento profesional, como salida profesional y laboral, pero sí dando la posibilidad de quienes usan el teatro para el acceso a la cultura, de usarlo como ese instrumento contra la soledad y contra la necesidad de la cultura, para que puedan tener un espacio y poder enseñarnos lo que viene trabajando mediante la convivencia, el ensayo, etcétera, y que podamos contemplarlo entre todos.